Luego de hablar de cosas tan gratas de cultura y con la maestra Ana Cervantes, con el maestro Carlos María Flores, viene el doctor Gabriel Pérez Corona y trata insistentemente de provocar una depresión. Doctor, ¿no qué hace usted eso? Fíjese que no me gustaría provocar. Bueno, pero ni modo. La realidad allá, si les digo, viene. Son temas que hay que abordar. Sí, sí, sí. Al contrario, yo creo que hay que recibirlo con una factura para modificar las cosas. Que Guanajuato es uno de los estados con más altas tasas de suicidio. Sí, sí. Guanajuato materialmente estamos... O sea, andamos bajo en todos los medidores, en todos los indicadores, en todos los campeonatos. Bueno, sí. Pero en este andamos alto. Sí, estamos alto. Estamos en el primer lugar en 2016, de 15 a 29 años. Por ejemplo, se tasan todos los estados en esta gráfica. Y se ve que Guanajuato, veo aquí la estadística, es 15.9 el marcador. O sea, ¿qué quiere decir? 15.9 que es suicidio. Es por encima de Chihuahua, de Campeche, de Aguascalientes, de Quintana Roo, de... ¿Tenemos esas gráficas para ver? En Ciudad de México, y créeme que es verdaderamente preocupante, porque se dispara otro de los desafortunados. O sea, se mide un poco como en el caso de los ciencias delictivos, por cada 100.000 habitantes. Exacto. Pero sí, para quitar el factor. Son tasas. Entonces tú dices, si tú te pasas de este estándar, estás por fuera de una media social natural, que te puede encontrar con esta historia. A ver, Guanajuato, el más alto de todos los estados. Tasa de suicidios en población joven, porque de 15 a 29 años, pues bueno, son jóvenes. Por 15.9 por cada 100.000 habitantes. En el año 2000... Ese es el 15. 2015. Y nuestro seguimiento entonces va a que nuestros jóvenes van en ascenso. ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué por encima de entidades muy parecidas a otros, como Querétaro, quizás, o como Jalisco? Ese es el punto, porque... ¿Hay estudios sobre esto? Porque Guanajuato está en el sustantivo de que uno es el miedo, otro es esta organización de benefactores de drogas, del narcomenudeo, del narcotráfico. ¿Está asociado a ese tipo de... Está asociado al consumo de alcohol, al consumo de tabaco, está asociado a la pérdida de adhesivos de valores intrafamiliares, a la violencia, está asociado, por ejemplo, a los embarazos, está asociado a la pérdida de padres, de sostenimiento personal, intrapersonal, de los sustantivos de cariño. ¿Ahí ya no ahondan las cifras de Inegi? O sea, el tipo de población que... Eso es lo que nosotros nos falta hacer en el territorio, que es lo que nosotros estamos visualizando. El desarrollo social... ¿Y 2016 se mantiene? ¿Y 2016 se mantiene? Donde desafortunadamente esta tendencia suicida de los jóvenes va encreciendo porque no encuentra la salida. Hay desempleo, no hay la suficiencia económica, no tienes la solidaridad de la autoestima y al final de cuentas... También se rompen redes familiares que antes contribuyeron al sostenimiento. Alguien no podía no trabajar, pero en la familia trabajaba, el cuidaba la casa o ayudaba en las labores de la casa. Las jóvenes y los jóvenes están teniendo hijos con mucha antelación. Está habiendo madres y padres de 13, 14, 15 años. Las abuelas están cuidando a los hijos de sus hijas. Entonces, si ves esta decisión mortal, que es el suicidio, nos está encontrando con unas estadísticas al año, por ejemplo, que son de 5,718 eventos promedio. En el país. En el país. Aquí, en los actos delictivos, las discapacidades o enfermedades serán sustantivos. Encontraemos 15 casos por cada 100.000 habitantes, hay que multiplicar esto por la población para saber el número total de casos. Así es. O sea, 150 por 5, quizás. Sí, sí, sí. ¿850 suicidios al año? Es demasiado. O sea, que 150. Hoy, por ejemplo, homicidios dolosos en general, de enero a julio, iban más o menos 1.215 eventos. Entonces, ha subido mucho. Ha subido y creciendo este 2018. O sea... Bueno, y Guanajuato es un estado con mejores tasas de crecimiento que otros, con más empleo, y eso no ayuda a nada. Lo que pasa es que el problema de Guanajuato en mucho está dado por la desigualdad. Sí tienes, por ejemplo, un crecimiento muy acelerado en la economía, pero la ganancia es de pocos. Que te dan nada más, según el Consejo Nacional de Evaluación, te da el 19.5% de no pobres y no vulnerables. El resto, que es 80.5%, se es pobre y se es vulnerable. Y los cinturones de pobreza, por ejemplo, son abismales. León tiene el octavo lugar en pobreza extrema y el cuarto en pobreza. Entonces, toda esta fórmula social, que ha sido desatendida y olvidada, es la que ofrece el cargo de cultivo para que estas cifras sean y se estén incrementando en el día a día. Se tienen que aventurar, por ejemplo, los jóvenes hoy, cualquiera en este límite entre la pérdida de valores y la limitante económica, está dando un solo paso para las armas y para el factor delictivo. Oye, Gabriel, y ante esto, el Estado guanajuatense, el Estado, el gobierno estatal, el gobierno federal, ¿modifican algún tipo de política pública para atender esto? ¿O es lo mismo que se hace en todos los países? No, no lo veo. No está ni siquiera metiendo las manos, porque su constructo y concepto de hacer desarrollo social, Arnoldo, que eso es lo más peligroso para nosotros, es que se está colocando en la par de que solo son cuestiones de abonar estructura, como calentadores, como pisos. Entonces, es un tema electoral. Es un tema electoral y no va a la productividad y al cociente de hacer por ningún lado un crecimiento o bien productivo o bien de valores y o bien de invertirle a las zonas marginales para que ellos se apropien de construir de su propio destino. Veo estos datos que... Estos datos son extraordinariamente curiosos. Fíjate nada más, hasta el cambio climático, si te sube un grado en esta calorimetría, te da 2.5 más de posibilidades de muertes por suicidio. Tiene explicación científica. Tiene explicación científica que incluso esta parte del medio ambiente colindando con las sociedades que están en una sociopatía muy precisa, es lo que te está proponiendo más facilidad para encontrar esta puerta falsa de construirte la muerte. En otras palabras, no estamos viendo y ubicando a las familias. Puedes decir, hay hacinamiento, pero bueno, hay violaciones, hay golpes intrafamiliares, hay muertes, por ejemplo, de segundos familiares, hay abusos sexuales. Entonces, toda esta parte es lo que te desdibuja el buen clima de una familia para que después cualquiera de las decisiones, por ejemplo, por una ansiedad de una intoxicación alcohólica de drogas, alguien se lleve a colgar. Aquí ese es el punto, que estamos dejando libres a los jóvenes. Y una pregunta más. Estaba viendo que el 10 de septiembre, o sea, que pasó ayer, se celebró el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Así es. ¿Hubo eventos en la ciudad? ¿Alguien le hizo? No, no. Las redes sociales movieron, pero me da la impresión que esto debe de ser por zonas. Ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni la Secretaría de Salud. No, no, no. Esto debe de ser por zonas y esto debe de tener las alertas encendidas los 165 días del año. Y las 24 horas. Donde un joven tenga la capacidad en una telefonía, en un acercamiento, en una consejería, en una puerta profesional, para que en el momento en que le suceda, se vaya del oficio público a colaborar con esa persona y o con ese joven hasta su rehabilitación. Porque aquí es el iceberg de un problema social, quizás, de una chica que se embarazó de manera muy temprana, que la religión la castiga, que ella crea una culpa y que ella puede incluso hacer su propia novela, no tener comunicación con los padres y de ahí se castiga a sí misma. Veo que también enlistas algunos de los síntomas, de los signos, de lo que podría indicarnos que alguien tiene una conducta suicida. Aquí, por ejemplo, cuando ves a un joven que ya se retira a su solo habitación, pues te llama la atención. Y la mayoría de los padres, bueno, pues por indiferencia no toca a esa puerta y le dice al joven, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás aislando? ¿Por qué ese llanto? ¿Por qué esa irritabilidad? ¿O por qué comienzas a retirarse de sus cosas, a regalarlas o a venderlas, por ejemplo? ¿Por qué están indecisos, apáticos, dejan de comer, dejan de percibir la realidad de sus amigos? Y aquí es esa falta de interés, es el que en su momento puede llegar a producir una separación de las personas en la amistad, una muerte, un divorcio, una relación de separación. Y esto es muy importante. Dicen que hay una treada, Arnoldo, que esta es muy interesante, es a una persona, si lo deja una pareja, si hay la muerte de un familiar cercano y si le retiran el sustento económico, tiene 95% de posibilidades de llevar a cabo un accidente a sí mismo y limitar su vida y hacer un suicidio. Entonces, estos son focos de prevención social que tanto lo debe de ver el que hace desarrollo social como el que hace salud pública. Aquí es esa línea tan débil que no sabes cuándo empieza la salud pública o termina, y cuándo comienza la protección civil de los ciudadanos y, por supuesto, de las personas que están en riesgo de muerte. Correcto. Bueno, bueno, terrible asunto. ¿Qué tipo de profesionistas médicos abordan esta? ¿A quién podría recurrir un padre, un hermano preocupado por lo más? Tenemos que recurrir a trabajadores sociales, a gerentes sociales que sepan del tema, médicos, enfermeras que deben de estar entrenados, Sí lo están, deben de estar, deben de estar, pero no profesionalizados. Por eso es que necesitamos otro subsistema en el cual a la salud y a las personas que estén en desarrollo social hacer verdaderas baterías y columnas de empoderamiento para trabajar estos temas. No te alcanzarían los psicólogos, no te alcanzarían, por ejemplo, los trabajadores sociales. Entonces necesitamos personas que estén dentro de los territorios de las colonias para ir afirmando el autoestima en las personas y en las familias la detección de probable daño de algún miembro de ellas, porque son incluso niños y adolescentes los que están en mayor riesgo. Bueno, nosotros debemos de retirar del escenario de Guanajuato ese deshonroso primer lugar en suicidio en jóvenes. Muy bien, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. De esto tendría que hablar el secretario de Salud recién ratificado, Daniel Díaz. Tiene que salir a dar su proyecto, a hacer su proyecto diferente para que ocupe una política distinta y resultados completamente distintos a los que hoy tenemos. ¿Cómo viste esa ratificación? La veo igual. Creo que se repite un gobierno. No me causa ninguna expectativa que no conozcamos. Me parece que las figuras son exactamente las mismas. ¿Te gusta o no te gusta? Lejos que me guste, no lo veo innovando. Me inquieta muchísimo porque no veo creatividad. Me da la impresión que están pasivos y que estos seis años que tuvieron en anterior ellos... Daniel, dos, ¿no? Pero... Dos es suficiente para causar un empuje y una buena impresión. O mala como Héctor López Antillana. Claro. Lo logró en tres. Sí. Entonces, ahora tienen que hacer las cosas diferentes porque las personas a las que vinieron a ayudar hace tres años, muchas ya murieron. Bueno. Gabriel. Señor, ahí estamos. Gracias. Gracias a Gabriel Pérez Corona. Vamos a continuar. Deportes Información en un momento más.